Música Buenos días Hoy vamos un poco más abrigados Hace fresquito, ha llovido un poco Estaba lloviendo hasta ahora Pero parece que va a ser mejor Pues nos vamos a desayunar Y en ruta que nos quedan ¿Cuántos kilómetros? Pues como ayer Unos 35, pero Vamos a subir un poco más hoy La Kuki en la que ha dormido Mejor de todos Música 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 Desayunito hecho Nos vamos Dirección Campo Don Y Prats de Molló Nos queda un día de subidita Así que A calentar piernas Muere un poco el culo Ha salido el sol Hace buen tiempo Música 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 Las dos en el carrito Toca hacer carretera Ahora estamos subiendo a Koldaras Por la carretera Y está muy bien marcado Estamos a mil metros Tenemos que subir A mil seiscientos Así que nos queda bastante Música Por ahí va el papi Que si no lo ven Es porque no tienen gafas Música 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 Hemos subido a Molló A comprar algo Para comer Porque si no después Una vez estamos arriba No habrá nada Y en Prat de Molló Va a ser muy tarde Para comer después Hemos dejado a papi A medio camino Para que no tuviera que subir Música 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 Ahí nos marca Dos kilómetros con siete Y nos quedan Doscientos y pico De desnivel positivo aún Pero casi casi estamos Mirad donde queda Molló Molló es aquí Hemos subido Hemos subido todo esto Por aquí Hasta aquí Y mirad que bonito Música Y estamos llegando Parecía al lado Cuando hemos visto la casita Pero Música 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 Que guay la bajada Pero Uff Todo el rato Voy aquí frenando Entre el peso de la bici El peso de los bichitos Más el carrito y todo Si dejo los frenos Me voy a 80 por hora Y nada Ahí bajando Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video